Hoy te traigo dos perfumes salados que están de lujo. Si quieres saber cuáles son, quédate conmigo. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Estudio Olfativo. Yo soy Aneutis y como te dije en la introducción, hoy te traigo dos perfumes salados que sé que te van a gustar. Hace unos días te presenté la fragancia Atlas de la Tafa, que es un perfume que tiene como eje central o como único eje, ya que es un perfume completamente lineal, esta nota de agua marina bien bien salada. Es como ahogarse en un océano. Sin embargo, por lo que leí en un comentario, y tiene cierto sentido, la fragancia es un poco difícil, ya que esta nota marina, muy subida de tono y completamente lineal, para muchos suele ser muy retadora. Por eso decidí mostrarte dos perfumes que, aunque no son iguales, no van en esa línea del todo. Sí que incluyen la sensación marina y salada, pero a su vez son perfumes con evolución y que presentan otros colores, otros matices, otras notas dentro de su evolución. La primera que te quiero mostrar es esta de John Barbatos, que es Artisan Deal. Aquí lo que tenemos es una fragancia, así mismo como el color de la botella. Una fragancia que tiene una salida verde, aromática, muy chispeante, porque se compone de una nota de limón bien brillante, pero que además viene a la par muy, muy parejo, con una nota de romero, bien aromática y bien verde. Es una fragancia que te va a impactar con esta salida, una salida muy, como te dije, muy, muy aromática, muy escandalosa, muy llamativa, pero además muy agradable. El limón como salida es una de las notas más agradables que puedes encontrar y cuando está bien equilibrado, porque viene parejo con algún tipo de especia, que le viene a añadir un poco más de cuerpo, que te digo, es una salida maravillosa. Al poco tiempo, llega una notita de pimienta rosa que le añade un poco más de cuerpo a la fragancia y que viene incluso a complementar, a ser un poquito más sexy esa nota de limón. Y para el fondo es cuando aparece la nota de sal. Esta fragancia no tiene la nota de agua marina, pero tiene toda esa sal en el fondo, además de lo que ellos llaman notas de madera a la deriva, que le da esa sensación como de algo acuoso, acuático, marino, salado, además del almiscle, que le aporta algo más de elegancia, limpieza y cuerpo a la fragancia. En fin, una fragancia que se presta para casi cualquier situación, para el gimnasio, para la oficina, para un almuerzo de negocios, para una boda en la playa, para la piscina, para una reunión formal, es una fragancia que es como un camaleón, que se adapta prácticamente a cualquier situación, obviamente quizás dejando de lado la época más fría. Su parte débil viene en el desarrollo, o digamos no en el desarrollo, sino en el desempeño, ya que tiene una duración de entre 4 a 5, quizás 6 horas, si sobreaplicas y aplicas en la ropa, y una proyección moderada, que no va más allá de un brazo de distancia, y que se mantiene cerca de una hora, o una hora y media. Así que ya sabes, una fragancia con una sensación verde aromática, pero además saladita en el fondo, es esta John Barbatos Artisan Peel. La siguiente que te quiero mostrar es una fragancia de la casa Crib, y es esta Crib Milisim Imperium. Un perfume de lujo, así como el color de su botella. Aquí en la composición tenemos la sal desde la salida. Se supone que viene acompañada de notas frutales, pero la verdad es que este golpe salado, no te va a dejar notar esas frutas. Ya cuando la sal se hace un poco a un lado, entonces sí comienzas a percibir estos aromas de las frutas, pero más que las frutas, que esas notas frutales, que ese mix frutal que declara en la salida, comienzan a emerger ya los cítricos que están aquí en la parte media de la fragancia. Tienes limón, tienes bergamota, tienes mandarina, y tienes un poquitín de iris para equilibrar y redondear todo eso. La parte marina de esta fragancia aparece en el fondo, tiene notas de agua marina, tiene almiscle y tiene maderas. Pero es un aroma que te da la sensación, yo lo he descrito antes, como el aroma que se produce en la orilla de la costa, cuando las olas rompen en las rocas y se crea esta espuma de agua marina salada. Eso es lo que tienes aquí. Igual de versátil como la anterior para casi todo el año, para casi cualquier situación, pero aquí sí que tenemos performance. A pesar de que en otras reseñas dicen que esta fragancia no tiene un buen desempeño, en mi caso particular, esta fragancia tiene una duración que sobrepasa las 8 horas muy fácilmente. Eso sí, la estela y la proyección son moderadas, pero se hacen notar constantemente. Te las recomiendo mucho, no es una fragancia económica, pero vale mucho la pena. Eso es esta Creed Milisima Imperial. Y bien, eso ha sido todo por este video y como siempre, si fue de tu agrado, pero sobre todo si te fue útil, te pido que me apoyes con un like. No te olvides de dejarme aquí debajo en los comentarios si conoces cualquiera de estas fragancias y cuál ha sido tu experiencia al utilizarlas. Pero sobre todo me gustaría saber cuáles otras fragancias marinas, saladas, conoces y recomiendas. Si no estás suscrito al canal, te invito a que por favor lo hagas y al mismo tiempo actives la campana de notificaciones para que seas siempre de los primeros en enterarte cuando subo nuevo contenido. Así que nos vemos en un próximo video de Estudio Olfativo. Chao.